La mañana de este jueves sesionó la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, presidida por el regidor Luis Roberto González Gutiérrez, donde se aprobaron la Agenda Temática 2020, teniendo como ejes principales promoción de mecanismos, vinculación en beneficio, vigilancia y monitoreo y evaluación de la operación de participación ciudadana, así como la capacitación y formación de asociaciones vecinales, iniciativas para la elaboración o modificaciones de ordenamientos municipales, aseguramiento de la productividad edilicia y gestión de indicadores por alcanzar. Uno de los puntos principales fue la instalación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la gobernanza del municipio, en alineación a la Ley del Sistema Estatal de Participación Ciudadana. Recordaron la solicitud que se hizo al director de Desarrollo Social, Víctor Bernal, sobre el informe de la instalación de las 206 juntas vecinales que deberían haber realizado el primer año de gobierno, para revertir el divorcio que hay entre sociedad y gobierno. Apenas estaban como en el 13% de los cambios, 13 o 15%, de esto te estoy hablando hace como unos seis meses, más o menos, al mes de haber llegado el nuevo director al área, no recuerdo la fecha con precisión. Ahora lo que pretendemos en la propuesta del siguiente año es que venga y nos haga corte, pues que nos diga el avance, que si se logró el 100%, que esta era la meta de acuerdo a ley y si no, cómo le ayudamos. El regidor Cecilio López cuestionó el que se ha desvirtuado el objetivo de la Dirección de Desarrollo Social, lo que confunde a la gente, usando los recursos municipales como si ya estuvieran en campaña electoral. Se aprovecha la Dirección de Desarrollo Social para fomentar la imagen política de un personaje. No va en el sentido de incrementar la participación de la sociedad en los temas que le conciernen, ¿sí? No más bien es la agenda ideológico-política que tiene que ver ya con los próximos procesos, es decir, hay un deseo permanente de estar en una imagen en todas partes. Destacaron entre las metas para el próximo año los talleres de formación para la elaboración de iniciativas ciudadanas que promuevan la creación de políticas públicas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los vallartenses. Con imágenes de Andrés Vázquez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.